En este tutorial os voy a enseñar cómo tejer una sombrilla como estas. Empiezo con un aro deslizado y dentro del aro voy a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengo los 6 puntos cierro el aro tirando del comienzo de la lana y pincho en el primero que había tejido para cerrar la vuelta con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a ir cerrando con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer 6 aumentos o sea 2 puntos en cada punto y al final me van a quedar 12. Hago una cadena para subir y pincho una vez en un sitio y en el mismo sitio pincho otra vez y hago el punto para hacer el primer aumento y así continúo con el resto. La vuelta 3 la voy a hacer tejiendo repetidamente un punto, un aumento y al final me quedarán 18 puntos. Empiezo con una cadena y hago el primer punto y el primer aumento. Y así continúo repitiendo toda la vuelta. En la vuelta 4 también voy a ir repitiendo toda la vuelta un punto, un aumento y me van a quedar al final 27 puntos. En la vuelta 5 repito todo el tiempo, 2 puntos, un aumento y me van a quedar 36 puntos. Para hacer la vuelta 6 voy a repetir 5 puntos, un aumento y me van a quedar 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y el aumento. Empiezo de nuevo. Ahora voy a empezar la vuelta 7 haciendo 3 puntos, un aumento. Empiezo con una cadena, 1, 2, 3, y el aumento. Y voy a continuar repitiendo 5 veces, 6 puntos, un aumento. Después de las 5 repeticiones me quedan aquí 3 puntos que voy a tejer normal, sin aumentos ni disminuciones. 1, 2, y 3. Y ya cierro la vuelta. En esta vuelta, en esta vuelta número 7 me han quedado 48 puntos. En la vuelta número 8 voy a repetir todo el tiempo, 7 puntos, un aumento y me van a quedar 54 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el aumento. Mirad, este es el último punto que he hecho de esta vuelta 8 y para terminar ya voy a cortar por aquí la hebra. Así. Y desde aquí deslizo la lana con el ganchillo y voy a enhebrar esta aguja lanera con esta hebra. Para terminar paso la aguja por el primer punto de esta última vuelta, así. ¿Veis? Y de aquí voy al último punto y paso la aguja por aquí. Tiro, no hay que tirar mucho para que no se cierre demasiado. Y ya esta hebra ya la puedo esconder entre los puntos. Y ya tenemos la base para la sombrilla. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así no olvides dar a me gusta. En mi canal encontrarás muchos más tutoriales donde aprender a tejer preciosos amigurumis como estos. También puedes ver los patrones en mi blog. Echa un vistazo y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!